¿Cómo están mis señores, seguidores y suscriptores? Estamos aquí para grabar este juego que se llama Stick Run No sé qué signifique, pero ahí están viendo mi perfil Que dice Pegaso Games con Z para tener el perfil Vamos a Multiplayer Esto está chido porque vamos a estar con un amigo muy especial Ahí está Con mi amigo Rich Gamer Que ahí tiene el... ¡Saluda amigo! Hola, qué pedo Así me gusta Vamos a jugar Pero este pendejo ya está interrumpiendo No, ya, ya, le vamos a partir su madre Vamos a empezar una vez, amigo Sí, voy a buscar un Battle Game Battle Game, una dosis Búscalo Ya Es la puta madre, ya se metió, bueno güey, dale ready ¿Dónde le doy? Ya se metió el pendejo Ya, que se meta, güey, ya vamos a partir su madre Ajá Que no sabe que está saliendo en un video famoso No, claro que no No mames, mira ese güey, si tiene ropa en nosotros, no Estamos pobrecita Es que son, ándale, es lo que te iba a decir Qué poca madre, por qué ustedes se fueron hasta adelante y ya me quedaste atrás Pinche Güey, ya estoy Qué pedo, güey No sé, amigo, yo no te veo Pues ni yo, güey, ustedes De todos modos, de que gane, güey De que gane Pues voy a ganar yo, amigo, o sea Me decían el ver ¿Sabes cómo me decían? Mira, se murió el pendejo, güey Sí, ya Me decían el ver ¿Sabes por qué me decían el ver? Sí Me decían el vergazo ¡No mames! ¡No mames! Ya perdí Ya perdí, hermanito Ronda 1 ¿Quién ganó? Ay, ganaste tú Así me gusta que ganen Solo así tienen las perras Tengo que ganar esta Tengo que ganar una, hermano ¡No mames! ¡No mames! ¿Viste cómo? No mames, ¿cómo hice eso? Saliste volando, güey Sí, güey ¿Cómo hice eso? Me decían... No por nada me decían el vergazo ¡No mames! Pinche actualización culera ¿Por qué, güey? Me salió un pinche anuncio de Windows, este... Memoria mínimo Tienes que ganar, hermano Por nosotros No mames Por la resistencia For the resistance Si pierdes, te parte tu madre Hijo de... ¿Qué pedo quién ganó, güey? No sé, güey Se murieron los dos Gané, güey Ganaste Gigi Puta madre, pinche rich Nos estás ganando todos No, la cosa es que ganemos los dos, güey Ese pendejo va de verga Puta madre, no se rió de pinche majo Ya gané, güey Ya, güey, ya Ay, puta madre Ya, güey, ya acabó la partida ¿Ya? ¿En serio? Sí, Gigi A ver, amigos A ver, vamos a cortar el video Vamos a esperar a que se metan más Para... Ya le di ready Que se vea la verga, güey Ya supe, no Se vea la verga, se vea Ya no se divierte No, madre, güey Ya llegaron cuatro Puta madre, pues ya A ver, a ver si ahorita lo entramos A ver Una batalla de titanes aquí Tú eres rojo y yo soy azul Por nada me decían El titán golosal Güey, este está medio costoso, eh Cállate Falcon Punch No por nada me dicen el Rocky No por nada me dicen el Rocky ¿Sabes por qué? ¿Qué pedo, güey? Ya te veo por de arriba, güey ¿Sabes por qué me dicen el Rocky? ¿Qué pedo, güey? Parece que estás cabezando Sí, güey Mira, mira, ¿qué está haciendo mi muñequito? Ve, ve, ve Sí, güey, ya está No por nada me dicen el Rocky Es, es, es Tiene depresión Sí, güey ¡Ah, la verga! ¡Ah! Agáchate, perro, agáchate ¡Oh! ¡Oh! ¡Agáchate, cabrón! ¡Ah! Richi Con las flechitas, güey Con las flechitas, güey ¿Qué pedo? No sé tú, pero este juego me está generando mucho ya, perdi Me está generando mucho estrés Y pinche Rich Es porque estás grabando, güey Es porque estás grabando No, yo grabo muy calmado No por nada me dicen el Rocky Estoy aquí con el tío Freddy Pero no quiere hablar Rich Rich Dibes por qué está aquí el tío Freddy ¿Qué pedo? No mames Bueno, estoy aquí con el tío Freddy Hola, verga, me partí, güey Nos vamos a chingar una vironga ahorita Una piedra Salí, verga Oye, Rich Te vienes con nosotros Dale, dale Güey Vamos a darle Rich Vente 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 Aquí estoy con el tío Freddy Vente, güey, vamos a echarnos una vironga No, gracias No, no, nos voy a tardar bien pinche rápido Güey, vamos a echarnos una vironga con el tío Freddy No tengo ganas No, me vaya, verga, si tienes ganas o no El tío Freddy dice que quiere una vironga O te va a meter al armario y como la de los gameplays La de los gameplays Hablándole, ¿dónde está el pinche? Mira No mames, pinche Rich A ver ¿Dónde? Me ganaste, güey A ver, vamos a echarnos otra rondita A ver Vamos a cortar en el que vuelva a poner todo Como yo me cansé de estar esperando Ya estamos aquí Ya, dijo, entra, entra, entra Cállate, Rich Ya estoy grabando Ahí está, ya está Ready, ahí está Ya está ya Cuatro Vamos a partir de la madre A este cabrón tiene una hecha Rich, nos va a matar No, no, nos voy a meter aquí ¡Rich! ¡Rich! ¡Uy, puta madre! Yo me morí Lo voy a ganar Lo voy a desverga, Rich Si no llegan a este Te, este Te quiero al estilo indio No Ahora, ya que pendejo Me voy a ver si te gusta o no te gusta Oye, sí Me voy a ganar a todo No, mira, ahorita Ahorita vas a perder ahí Mira, pendejo Mira Ay, qué pendejo Te dije, cabrón Te dije que ibas a perder Oye, no Voy a cortar el vídeo En lo que gana este cabrón Ay, ya, ya perdió Mira Qué poca madre Yo quedé en último lugar Puto Puta madre Vamos a ver qué pedo Vamos a que cargue Oye, Rich ¿Qué pedo? ¿Por qué? No mames, cabrón ¿Qué fue? Me perdí en el inicio Puta madre ¿Quién ganó? Ah, gané yo Ay, qué rico Como te dije, güey No por nada me decían a Rocky Puta madre, güey No puedo pasar de ahí Mira Qué pedo Qué poca madre Los voy a demandar, Rich No Sí, güey ¿Por? Porque no me dejan ganar Te voy a ir a acusar con White Tower Ya, güey Ya, güey Ya no mames Mira, ya Puta madre Mira, güey Ya, si ganas Tengo aquí pensado Si Richie gana Ustedes dan a like al video Nada más Si Richie gana Ya gané Ah, sí? Ya gané Ah, bueno Entonces ya saben, amigos Tienen que darle like al video Porque Richie ya ganó Así me gusta Si uno de los dos ganó todas las rondas Te den like al video A ver, vamos a ver Pérate, güey Creo que ganó el Cosmin, güey Puta madre Puta verga Bueno Le dan like al video, amigos Porque ganó Richie en la ronda Oye, Rich ¿Qué pegó? Estoy muy pendejo Para estas mamadas, ya No son de mis tiempos O sea Ya viste cuántas veces Pero, eh Sí No mames Ganó más El Cosmin No mames Nos partió la madre a los dos Sí, Cosmin Lo voy a demandar, güey No mames O sea Sí, demándalo Sí, güey Pero bueno Ya Ya vieron, amigos Cómo estoy re pendejo Para jugar esto Bueno, esto fue todo por hoy Así, con el invitado especial Que es Richie Gaming Un amigo bien vergas ¿Verdad, amigo? Claro, claro Bueno, ya Antes de cerrar el video Quiero recordarles Enviar sus preguntas Para el especial de El Zabalito Alegre Que estamos ya Tres o cuatro días No sé Me vale verga contar No se les olviden Mandar sus preguntas Darle like al video Y suscribirse Si aún no lo están Como siempre les digo Se cuidan Sean por la sombrilla Y comen frutas y verduras Nos vemos hasta la otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!